En México le llovieron las críticas a este hombre que estacionó su camioneta bloqueando una rampa para discapacitados. Esto pasó mientras un hombre en silla de ruedas esperaba para poder pasar. Ante los reclamos de los tracentes, el chofer respondió con insultos y solo pidió disculpas al hombre en silla de ruedas antes de marcharse de allí. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.